Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a su maravilloso en mi canal. Nuevo vídeo de Yanila Más Viral, compartió lindas imágenes de cómo Sujika Catreya está muy feliz de estar con su mamá y Tegashi después de lo que Yanila Más Viral saludó a su abuela y aquí se ve en el auto. Muy felices como familia de cómo Sujika cuando está con ellos está muy feliz y compartió lindas imágenes para los fans de cómo están felices juntos los tres como familia y mostró estas lindas imágenes de cómo Sujika está muy feliz cuando está con ellos y fue realmente un momento muy dulce y maravilloso de estas lindas fotos de familia. Gracias por ver este vídeo, nos vemos. Si quieres, suscríbete, activa la campanita. Nos vemos. Amigos y amigas, te recuerdo de nuevo si quieres, suscríbete al canal y activa la campanita y te recuerdo de nuevo. Gracias por ver todo el vídeo hasta acá. Si te gustó, dale un me gusta, like o comenta. Y muchas gracias por ver mis vídeos y seguirme. Cuídense y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo aquí en mi canal. Ahora tengan un lindo diálogo para tarde o para la noche. Cuídense y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Nuevos vídeos aquí en mi canal. Ahora saludos, un abrazo. A la próxima. Adiós. Adiós.